¡Que lo ocurre! ¡Buenas tardes! ¡Buen Domingo! ¡Ahí va! ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un post-Navidad. Sí, es verdad. Post-Visteltoné. ¿Comiste mucho? Sí, de hecho. Traje un pan dulce, algo. Ah, lo que... Bueno, a ver, noticias de Navidad no van a faltar. Navidades lindas y Navidades tristes. Muy tristes. Muy tristes, es verdad. ¡Qué facha que tiene! ¡Ay, muchas gracias! Nos estuvo asesorando, vamos a decir, nuestra compañera, que le vamos a mandar un beso desde aquí, desde Acapulco. Desde Acapulco, Lucía Miranda. Cosa que me tuvo toda la Navidad. No, a ver, graba de nuevo. No, fíjate, te lo despido. No, fíjate, pero me tuvo toda la Navidad desfilando. Le tuve que abrir el placar, tuve que salir del clóset y acá estoy. Estamos bien. Son internacionales ustedes por eso. Claro, así que gracias a nuestra compañera desde Acapulco y también a la cocijidad que me vistió, así que ya de paso lo decimos. Viva, vamos a arrancar con todo. Hoy tenemos un programa. A ver, como le decíamos, post-Navidad, con muchas noticias. Fuertes, fuertes. ¿Tristes algunas? ¿Otras qué? No entendemos. No, no estamos entendiendo. No estaríamos entendiendo. Hay plata, no hay plata. Aquí, regalos, no regalos. ¿Qué quiere regalar una nena de cuatro años? No sé, pero dinero. Es una polémica esta. ¿Es verdad? Es verdad. Y tenemos la palabra exclusiva de Redrado. Así que... Hoy en el RUNRUN, habla Martín Redrado. Hoy en el RUNRUN, habla... ¡Habla mucha gente! Y habla con ansiedad. Pará, pará. Y habla siempre los domingos. Pará un poco, pará porque me atoré con el anillo. ¡Sácame! ¡Sácame, Cosa, por favor! No puedo... No. Bueno. Perdón, ¿eh? Pero... No se puede así, agarrar. ¡Estás aliatada, Lorena! ¡Bien, Lorena! ¡Bien, Lorena! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Otra, otra, otra! ¡Gracias! Vamos al panel rumbo. Vamos a presentar al panel, como siempre. Panel de domingo, ¿cómo les va? ¡Muy buen domingo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Estelita Muñón! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias, Raúl! ¡Bienvenido! Como siempre, tan íntimo y muchas gracias por estar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Qué lindos que están! ¡Decíle a Lucía que se pasó! ¡Se pasó! ¡Tan hermosos! Y vamos a mandarle un saludo muy especial a los chicos. Yo iba a decir, mirá qué raro que está Lío y Félix. ¡Qué paro! Yo pensé que se habían hecho un chiste, ¿viste? ¿Qué pasó? La Navidad los cambió. No es 28 de diciembre, o sea, no es el día de los inocentes todavía, pero bueno, los chicos están de vacaciones, sus merecidas vacaciones, que pronto van a volver, así que nosotros espero que estemos irresponsablemente haciéndonos cargo de esta situación. Llevándola a Ferrari. ¡No la choquen! ¡No la choquen! ¡Ah! ¡Eso! Quiero saber la noche de Estelita, si tuviste una noche buena. Maravillosa. Con mucha pasa de uva. Maravillosa. ¿Te comiste un buen turrón? Me comí turrón. ¿Te comieron el pan dulce? También, señora. ¡Te lo comieron! Sí, señora, me lo comieron. ¿Y te gustó el pan dulce era con fruta o sin fruta? Con fruta. ¡Apa! Bien abundante y con muchas cosas. Con fruta seca, como cala. O húmeda. ¿Seca? ¡Húmeda! Húmeda, sí. ¡Bien! Con cremita, había cremita. Y a ver, ¿qué le trajo a Papá Noel, por ejemplo, a Raúl? ¿Hubo baile? Sí, por supuesto. Yo vengo de una ciudad que se baila mucho, ¿viste? Se come mucho y se toma mucho. Así que... ¿Papá Noel? Mirá lo que me trajo a Papá Noel. Esto de regalo me trajo... Se ve que mi hermana me conoce, mirá lo que me regaló, ¿no? Mi hermana escribió la cartita, en realidad, Papá. Claro. ¿Y a Nanín qué le trajo a Nanín? Ay, me trajeron tantas cosas, pero sobre todo, me armaron un pequeño spa en una terraza. ¡Uuuh! ¿Pero qué clase de Papá Noel? Con jacuzzi y todo, para que yo pueda pasar el verano. Yo te quiero decir que me comieron el pan dulce. Es el título. Es el título. Es una cosa maravillosa. Ahí donde sale el control. A mí me comieron la cabeza. O sea, me comieron la cabeza, el pan dulce no. Y Trinicia del run run, a Estelita le comieron el pan dulce. Me comieron el pan dulce. ¿Con champán o con sidra el pan dulce? Con champán. ¡Ah! Con mucha burbosa. ¿Y champán o son tinsidra? No, a mí me gustan las dos cosas. Las dos cosas, Raúl. A mí el champán. 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 Bueno, yo soy más barato, chicos. La sidra. Yo soy del tinsidra. Es rica la sidra. Ahora hay buenas sidras. Ahora hay buenas sidras. Pero ojo que hay buenos espumantes nacionales, ¿eh? ¿Esto es necesario ir a Francia? Acá tenemos... Ah, no, por supuesto. Acá tenemos lo nuestro, por favor. Los espumantes son champán. Sí. Sí, porque no se puede decir más champán. Ah, puede decir que Francia no es el argent de champán. Este panel que es fino, que no es como el del sábado, ¿eh? No es como el panel del sábado. No. Es otro nivel. Es otro nivel. Acá nosotros nos vamos, nos vamos enseguida por las ramas, nos vamos a ir. ¿Te das cuenta? En el sábado con una cervecita... Ya basta. Ya está. Va a haber cerveza, además, ¿eh? ¿A quién tenemos hoy? Porque vas a bailar, Jota. Te crié desde chiquitito acá en el panel. Yo soy el coreógrafo de esa, ¿sabías? Claro. Vea. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Eso, vamos a bailar. Eso, esa. Y yo me dedico al alcohol. Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. A bailar, para que rato el programa. Hoy Jota la tiene que romper bailando. No, no vamos a romper nada. No queremos romper nada, que quede claro. Vamos a arrancar con lo serio, Jota. Vamos con lo serio. Vamos con lo serio. Atente con esto. ¿Cómo arrancamos, Jota? A ver. La Garroca. Último momento. Lo que faltaba. Peligra. La noche de Juana y Mirta. En el 13. Las lágrimas de Juana. En el último programa. Futuro. Incierto. Ahora un tráfico de la televisión. No. Ah. Sorpresitas. Es que ya lloro sin saber qué es. Bueno, dice así. Juana, hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aún hoy vive el mundo. El programa debía seguir esa era y es la voluntad de tu abuela. Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo. Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido que el himno son los ladridos, usted está cabalgando. Te amamos y agradecemos donde sea, estaremos juntos siempre. Nacho, Diego y todo Story Lab. Gracias. Pero yo quiero decir esto que... Quiero... Gracias. Épico lo tuyo, como se dice ahora. No, yo... Épico. Épico. Lo que quiero decir es que uno es como un protagonista o un participante más. Nada de esto puede ser sin mis invitados, sin la producción, sin todo lo que es Jime Cocina. Au, con el camarín que me prendan las velas y todo lo lindo que ella perfuma con sus cositas en mi camarín. Mi equipo de producción, Karim, Migue, Ari. Todo lo que son, todos los técnicos, los cámaras que están siempre. Bueno, todo mi equipo, Facu, que sos un sol, todas las cámaras, el rulo, todo lo que es las artes, los videos, no me salen nada las palabras. Las achu, la gente más joven que uno, las gentes que tienen más años de trayectoria, que siempre me están enseñando a hacer esto, que ni idea, como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento. Gracias a todos mis invitados, siempre, porque no es difícil coordinar agenda y hay veces que han hecho locuras para estar acá. Yo estoy eternamente agradecida. Respeto a todo el mundo, respeto que se vengan acá y puedan decir lo que quieran. A mí me vale callampa. Nada, soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso que me dio mucho. ¿Qué va a pasar de lo que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber, pero vuelvo con teatro en enero en Uruguay, no se lo pierdan. El ardor, vamos con el ardor. Y nada, solamente palabras de amor y agradecimiento, así que brindo por todos mis invitados, siempre, gracias. Gracias, Nico. ¿Es la despedida? ¿Será la despedida, Jota? Yo la verdad es que la vi como muy sentida, llorando. La vi auténtica. Yo la vi auténtica. Ojo, ¿quién escribió la carta, eh? ¿Quién escribió la carta? Y el hermano, Nacho. Ah, claro. O sea, la productora, no el canal. ¿No fue de ella la carta naturalmente? No, no, ella leyó lo que la producción le puso. A mí lo que me llama la atención es que ella dice, me despido de mis invitados. Son los invitados de Mirta, ¿no? Seguro, pongámosle eso. Eso es muy importante decir, perdone. No, yo me parece que el programa es de su abuela, es de Mirta, y lo va a seguir siendo siempre. Por eso es la diferencia que se hace entre la nieta y la dueña del programa. Yo creo que ella quiere el programa. Mirta no tiene nada firmado para el año que viene, eh. No, pero aparte, chicos, si vemos la última aparición de Mirta, con todo el respeto que merece la señora. Claro, pero me parece que no puede conducir, y si es ella, tiene que ser ella, porque acá en el último programa que estuvo la señora, la que le condujo el programa fue Juanita. Ahora, ¿ustedes notaron, vos, Esterita, notaste, o digo, ustedes, los chicos, notaron que esa despedida, como bien decís, esa aparición de Mirta, la última aparición, fue como una despedida de Mirta? Claro, porque el programa lo condujo exclusivamente Juanita. O sea, que la señora estuvo como una invitada de la mesa de su nieta. Sentada a un costado. Exactamente. Recuerden, porque Juanita no tenía lugar en el programa que estaba Mirta como conductora, a pesar de que Juanita fue la conductora. Pero el tema es este, si la carta le escribe la productora, que es el hermano, ¿sí? ¿Qué relación tienen hoy? ¿Cómo está la relación con el canal? Ojo con esto. No sé con el canal, pero para mí Juanita quiere su propio programa, y está enfilada hacia eso, por eso se despide del equipo. Por eso, pero no almorzando con Mirta Arleta. No, se llamará de otra manera. Su programa, que no tenga nada que ver con los almuerzos ni con la cena. Eso es exclusivamente de su abuela. Igualmente. Ella lo hizo, estuvo bien, aplauso, porque el programa no se bajó, siguió al aire, dio de comer a muchísima gente que trabaja detrás de cámara, vestuario y todo lo demás. Pero me parece que el programa es exclusivamente. Y si la señora Mirta Legrán no puede seguir haciéndolo, me parece que tendrían que bajarlo al programa y que Juanita haga lo suyo. Cambiarle el nombre, porque... Claro, cambiar el nombre. ¿Sabés qué pasa? El otro día, cuando estuvo Mirta de invitada, el rating lo hizo Mirta. Mirta. O sea, Mirta es la que hace números. Ahora, ¿Y Juanita no creció en estos dos años? Muchísimo. Sí, por supuesto. ¿Cómo no va a crecer? Por supuesto que creció. Yo la veo como una futura conductora, pero con su propio programa. Sí. Otro estilo. Y creería, creería que seguramente la productora de Nacho correría la misma suerte, como por ejemplo Mandarina, que se fue y emigró a otro canal, calculo yo. No creo que sea en el 3. Es probable, o no, o no, puede seguir en el mismo canal con un formato parecido, no necesariamente comiendo en la mesa tan formal. Pero no se olviden que la productora tuvo problemas. Tuvo muchos problemas la productora con el canal, chicos. No nos olvidemos de eso, que de pronto para el Canal 13, esta es una oportunidad única que se le presenta para de pronto bajar la cortina. Porque la situación entre ellos era muy complicada por el asunto de la publicidad y todo, porque la que ahí vendía todo era la señora Mirta. Igual te pido que no digas que Canal 13 tiene que bajar la cortina porque ya están bastante complicados esos. No, pero te quiero decir, no, 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 pero estoy hablando exclusivamente de este programa, de este programa. Yo creo que Mirta 20-22 regresa para mí. 20-22 regresa Mirta también. Y las lágrimas de Juanita habrá tenido que ver un poco también con esta cosa sentimental hacia la abuela. Con eso para mí tiene que ver con eso y aparte, por supuesto, se despidió de todo el equipo. La primera vez que la veo hablar tan fuerte, ¿no? Y bueno, porque es el equipo de ella y yo creo que se despidió porque va a enfocar con otro equipo, con otra gente. Puede ser en el mismo canal o en otro que tenga que competir con la abuela. ¿La despedida es de esa o la despedida es de la productora? Yo para mí es de la productora. O sea, Nacho Viare puso en voz de la hermana la despedida. Por eso mencionó a todos los técnicos, ¿eh? Yo me parece que es la productora en el medio, chicos. La relación con Canal 13 estaba muy mala entre Canal y productora. No se olviden que ahí es la productora Nacho y había muchos problemas de dinero. Ahora, Estelita, por lo que dijiste anteriormente sobre Mirta, ¿no la ves bien a Mirta? Sí, con la última imagen, realmente, yo soy sincera como televidente y la respeto a la señora, pero yo no la vi bien. Si no, si ella tiene que volver, tiene que ser ella como era, manejando la mesa de su programa, la señora, y no que la lleven de invitada. A mí me pareció eso feo, no me gustó. Mirta necesita un tiempo más para sentarse. Ha pasado un año demasiado difícil personalmente con su salud y no creo que esté en condiciones ya, en este momento, de poder encarar un programa. ¿El Canal 13 tiene tiempo para darle a Mirta? Ese es el problema. Ah, bueno. Por supuesto. Yo creo que en este impasse que hay ahora para el año que viene, Mirta se va a reponer. Lo que le faltaba, lo que yo vi, era que había perdido un poquito de training, nada más, pero por todo lo que ha pasado y la emoción. Por eso yo la vi, coincido con Estelita, que no se la vio como se la veía antes. Yo creo que va a volver en el 22 superior a lo que dejó, ¿no es cierto? ¿Es una expresión de deseo, Raúl, o realmente es una convicción? No, yo deseo que sea así, porque la quiero ver en la televisión. Claro, sí, pero con todos, todos. ¿No es cierto? Porque me parece que se necesita en la televisión. Es una mujer que le da la oportunidad a muchísimos actores de publicitar todas las obras de teatro, a programas de televisión, a la moda, a los mediáticos, a todos los demás lugares. Entonces es una mujer que se necesita. Es el único programa que no te regala nada, que no te regala un premio, no sortea nada. O sea, si te interesa el programa, te quedás. Y si no te vas, eso siempre se lo voy a reconocer a Mirta Legrán, que me encanta, porque si te gusta el tema te quedás, como dije antes, ¿no es cierto? Pero ella no, su programa no se ve porque te regala una heladera, porque te regala plata, que está bien, otro tipo de programa. Por eso todo es artístico lo que hace, ¿no es cierto? Todo tiene contenido. ¿Vos, Ranín, también coincidís con Raúl o más con Estelita? Yo creo que no tuvo tiempo, Mirta. No tuvo tiempo. Dos esténs, todo le pasó. Sí, pero no solamente eso, no nos olvidemos de todo el drama familiar que viene y lo que ha sufrido todo el drama familiar. Es muy fuerte. Esa señora con sus hermanos. Eso fue demasiado fuerte. Yo creo que en plena pandemia no pudo despedir a Goldi. A su hermana, con lo que se querían. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero por supuesto, pero yo creo que Juana, no sé si como reemplazo, no sé si como reemplazo, pero Juana está haciendo un buen trabajo. A mí me gusta el programa que hace Juana. No sé si tienen que hacer los almuerzos. Yo creo que la están proyectando a Juana porque va a ser teatro en Punta del Este este verano, ¿vieron? Sí, claro. Por supuesto, entonces no le van a dejar enfriar la imagen. Para mí Juana también tiene que estar en la televisión. Sí. Hay que ver en qué canal. Ah, qué claro. Yo no creo, personalmente, no creo que sea en el 13. No sé, es como, me baja eso. Me baja eso. A mí me bajan cosas, ¿viste? Como a la Quino. Sí, tal cual. Eso de cada canal es talento. ¿Talento de quién? De su hermano, que es el productor general. Ahí está. Muy bien. Bueno, pasamos a otro tema. Escribir la cartita. Eso. A escribir la cartita. ¿Qué pasa con la cartita? Bueno, en tu casa escriben la cartita todavía. Yo siempre escribo la cartita. Alguna vez me responden, otras no me responden. Chicos, ustedes escribieron la cartita. Ay, me cansé, me quedé sin lapicera. No, me quedé sin lapicera. Ella con la emoción del pan dulce que se lo estaban comiendo, se olvidó de todo. Me quedé sin la tinta, nos daría la tinta. El tema son los chiquitos, ¿no? Sí, claro. Cuando están lanzados con un regalo y de repente te dan otra cosa. Yo pedí y mirá lo que me dieron. Mirá este último momento. A ver. A ver. Último momento. Exclusivo. Primicia. El costoso regalo de Redrado a Matilda, la hija de Luli Salazar. Exclusivo. Hace instantes habló Martín Redrado con el ronrón. ¿Cómo es este tema? Jota, pará, pará, porque entonces yo me equivoqué. Yo le tendría que haber escrito la cartita a Redrado, no a Papá Noel. Claro, me equivocaste. Me equivocaste, te equivocaste, Lorena Paola. Me he equivocado toda mi vida. Toda mi vida. A ver, contame. Hay una versión periodística. Sí. Dicen que a Redrado a Matilda le regaló plata. A una amiga de cuatro años. No te digo. Pero así de plata. Pero está muy bien, chicos. Pero cuatro años no puedo hacer nada con la plata. No sabemos cuántos kilos de plata, pero parece que regaló mucha plata. Que no hable español. No, claro. Plata que no hable español. No, no, no. Está bien. Por supuesto. ¿Cómo por supuesto? No, a los chicos hay que regalarle juguetes. Sí, chicos, está muy bien. Que ese dinero se lo guarde para cuando tenga 18 años y se compre un edificio la niña. Pero la nena no tiene idea. Quien le va a pagar los regalitos. Cuando tenga 18 años va a tener ideas. Ahora digo yo una cosa, chicos. Perdóneme. No es el materialista de entrada. ¿Qué obligación tiene el reglado para con esa niña para hacerle semejante regalo? Fue pareja de la madre. Te voy a responder, Esterita, porque parece ser que esta es una manera de revincularse. ¿Revincularse? ¿Cuál es la palabra? Revincul... No me sé. Gracias. Vamos a revincular. No más que te tengo. Para revincularse con la nena. Entonces, digamos que es como una compensación. ¿A ustedes les parece que esa es una... No, no. Los chicos no se hacen la condona. Se revinculan con la plata. Se revinculan con los hechos. Ahí te pagan. Ahí te pagan. Chicos, ¿le están pagando? ¿Le doy cariño o pago? ¿Quiero que la nena me dé un beso o pago? ¿Quiero llevarla para sí o pago? No es así. No, no es así. A la niña hay que quererla. Si tenían un problema... Se pueden reivindular con la madre, con plata, pero con la hija no. Dicen que... Ah, eso sí. Dicen que ella estaba... Perdóname, porque dice que estaba chocha ella, ¿eh? ¿Con la plata? Claro. No la nena. Si ya me tenían un problema. No la nena. No la nena. Luciana. Estaba encantada con el regalo para la hija. Con dinero y amor. No, no hay amor. El dinero también es amor. El dinero es amor, chicos. No, no hay amor ahí. Para otras edades el dinero es amor. Ustedes, chicas, están equivocadas. Están equivocadas las dos. Les quiero contar algo. Sí. A ver. No fue... ¿Cómo? ¿Cómo pasó? No hubo una valija de plata. ¿No? No hubo una montaña ni nada. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el ronrón habló con Martín Redrado. ¡Ah! Nos contó la verdad. Como siempre. Miren esto. A ver. Fíjense. Conversación exclusiva del ronrón con Martín Redrado. A ver si es verdad que le regaló plata a Matilda. Y acá está. Sí. La nota. Nuestro productor. Ariel Sebastiano. Sí. Hola, Martín. Somos del ronrón. Queríamos chequear si es real la información respecto al regalo de Matilda. ¿Eh? Paula Varela ha dicho que le regaló un montón de plata, un montón de dólares. Sí. ¿Qué es lo que dice Martín Redrado? ¿Qué dice Martín Redrado? Ahí, claramente, cortito. Dice... Siempre metido en los quilombos, Martín. Es absolutamente falsa, dice Martín Redrado. Ajá. Ahora, otra cosa que se estuvo hablando, le preguntaba al productor, es que hubo un pedido a Luciana para ver a Matilda, a ver si esto es real, y que firmaron un contrato, otro contrato. ¿Ese famoso contrato que anda dando vuelta? Un nuevo contrato. Ah, otro nuevo, ok. Y Martín Redrado contesta. Ningún contrato. Algunos amigos nos están diciendo que pongamos fin a los conflictos. Son un par de amigos en común que creen que lo mejor es terminar los conflictos mediáticos. Ah, los amigos son. No soy tu amigo, Martín, pero te lo recomiendo, tenés que aflojar un poquito con el conflicto. Sí. Entonces, digo, están en eso con Luciana, en camino de terminar con los conflictos, le dicen nada más, sin contractos, vía amigos que nos dicen que no tiene sentido seguir así. O sea, que no hay contrato, no hay montaña de plata, no hay valija de dólares. Hay todo por amor. Pero ¿por qué siempre le pasa esto a Martín? No, pero él se comprometió con nuestra mujer. No, ¿por qué siempre la mentira? ¿Por qué pasa algo y desmienten? ¿Por qué salen diciendo una cosa y al otro día se desdicen? ¿Por qué tienen que... este problema entre Luciana y Martín lo tienen que resolver los amigos? Y ellos no lo pueden... Es raro, ¿eh? Es raro. Es burrudo. ¿Por qué lo tienen que resolver públicamente? Claro, madre. Mirá esa hermosura, la cara de redrado. Bueno, porque en realidad las versiones salen al aire y él tiene que salir a desmentir o a confirmar. Martín ya ha dicho que hay operaciones en su contra. Sí. Operaciones políticas en su contra, claro. Ahora, ¿es una operación decir que le regaló plata a la hija de su expareja con la cual quiere revincularse? Claro. Eso es una operación. Ahora, ¿qué quiere revincularse con la hija de su expareja? Es raro, ¿no? Porque uno quiere revincularse con sus propios hijos. Bueno, porque tuvo una relación. Por qué meten a la niña en el medio, que le regalaron dinero, que no le regalaron, que los amigos entre ellos se tienen que arreglar. ¿Por qué la menor de edad y no arreglan puertas adentro, cerrado, que nadie se entere nada? Y si se tienen que tropear, se trompean. Y se tienen que dar un beso. ¿Por qué se tienen que pegar? Y se terminó, viejo. Por favor. Fíjense, en bromar, meten a la criatura esta, una menor de edad, en todos sus problemas de pareja, de dinero, de casa. Pero sí hay problema de pareja, chicos, o de expareja en este caso. ¿No estaría bueno un contrato de decir, che, mirá, vos te llevas a Matilda de viernes a domingo, lleva a la pasión? Pero, ¿por qué contrato? ¿Vas a hacer un viernes o no pasa con vos? Tanto contrato, Luli Salazar va a tener que comprarse una caja fuerte por todos los contratos que ha tenido, ¿no? ¿O no? Pero después los desmienten los contratos también, chicos. Cuando hay contratos, después ellos desmienten y dicen que es mentira, que no hay nada firmado, que nunca se llegó a firmar ningún contrato. Viven desmintiendo, esto es una novela, es un telenovelón mexicano, ahí está. Un culebrón, un culebrón. No se terminan los argumentos, cada vez salen nuevos, cada vez hay otras cosas. ¿Cómo se filtra este dinero que supuestamente le dio y no le dio? Y que no está regalado, ¿no? Sí, al final, pero entonces qué regalero le debe haber regalado para esta Navidad. ¿Qué regalero que es regalado? ¿Qué regalero? ¿No te gustaría, Estelita y Nanín, no les gustaría tener un redrado a ustedes así o no? A mí me gustaría tener un regalo de una montaña así de plata, sí. ¿Viste? Se venden, se venden, ¿viste? Pero a mí me gustaría tener con un hombre más centrado. Chico, Redrado, a pesar de su inteligencia, de lo que fue, de lo que hizo y de lo que tiene, parece un chiquilín. Chiquilín. ¿Por qué? Díjense de embromar con toda esta historia que hace años que la tenemos. ¿Vos estás diciendo que Martín Redrado es un inmaduro, Estelita? Sí, exactamente. ¿Vos también decís lo mismo? Sí, totalmente, no puede ser. Hace su juego de seducción, chicas. ¿Pero de qué le sirve? ¿De qué le sirve igual a él? Porque es un hombre de... Y potencia su nombre, está en todos los medios y él... Es uno con unidad, era presidente, ¿no? No, pero no puede ser un presidente una persona que maneja su vida de esta manera, chicos. Claro, que a veces... Pero ¿por qué? No puede solucionar esto y va a solucionar un país. Pero ¿por qué no se puede hacer famoso a través de una actriz, o no? Pero si así se hizo conocido. Muchos presidentes. No, pero yo te digo una cosa, pero no con este tema de meter a siempre a una menor de edad, ¿eh? Sí. Por favor. Bueno. Eso. Creo que este tema... Va al siguiente capítulo, va a aparecer otra cosa. ¡En los Reyes! Reyes, siguiente capítulo, Reyes. Vamos a ver qué cartita escribe Matilda. Exactamente. ¿A dónde vamos, Jota? ¿En instantes? En instantes, real. Y su triste Navidad, solo, aislado. ¡Qué año tuvo, pobrecito! Empezó bien el año real. Jorge empezó bien el año, pero después... Manejando empezó. Empezó a tener algunos problemas y lo terminó solo. ¿Pero por qué? Solo y enfermo también. Solo y enfermo. Sí. Bueno, no se olviden que él se hizo responsable, que dijo que le habían dado una Mercedes y la había chocado. Una Ferrari. Una Ferrari. No me cambié los ojos. Bueno, perdón, pero él mismo lo reconoció a ese. Pero pobre Jorge, está aislado, chico. Qué tristeza que me da. Ahora sus hijos. No sabemos si la pasó con la familia, tenemos que saber si pasó con la familia, con quién la pasó, si está realmente solo. Habló con el rumrum, así que en instantes no te muevas de ahí. Tenemos la palabra de Jorge Rial. Con quién pasó estas fiestas. ¿Y quién va a estar también bailando casi al cierre del programa? ¿Nosotros? ¿Nosotros? No, nosotros no. Ah, ¿nosotros vamos a estar bailando? ¿Cómo que no? Ahí va, Rodrigo Tapari. Se viene Rodrigo Tapari al rumrum del espectáculo en ese domingo especial. ¿Cómo me gusta la huesita esta? A ver, a ver, hace la vueltita. Yo tengo que hacer la vueltita. Arriba, abajo. Eso, abajo, arriba. Genial. Bueno, Jota, está bien. Vamos, Jota, te vas aliento. Jota, te vas aliento. En este momento me dieron ganas. Porque yo soy muy dulcera. Soy muy dulcera. Y la verdad es que toda la Navidad estuvo la mesa de Navidad. Todo dulce, ¿sabés de dónde? Qué rico. De Felford. Pero a mí lo que más me gusta son los bocaditos Marrocos. Mirá, lo agarro y mirá, se me deshacen la boca, te juro. Mirá, los Marrocos. Ahora tenemos para todos. Se repartimos. ¡Bien! ¡Bravo! Sí, Felford, el mejor chocolate. Mirá lo que es eso, por favor. Hay helado también de Marrocos. No sé si es Felford. Y lo podés pedir en la página web en felford.com.ar. Ahí está. Te escucho. Señores, señores. ¿Qué? Perritos contentos. Merlina. No solo porque por suerte no hubo tantos fuegos artificiales. Es verdad. Gracias a Dios. No hubo fuegos. Muchos municipios previeron los fuegos. Y lo mejor es que Laboratorio de Zambier tiene este consejo para vos y tu perrito. ¿Otobier Oral? Sí. Otobier Oral. Un nuevo complemento de la familia Otobier para la prevención y tratamiento de enfermedades del oído. Su formulación garantiza el aporte óptimo de sustancias que controlan la producción de sérum auricular, impidiendo una excesiva respuesta flojística y evitando el desarrollo de levaduras y bacterias patógenas causantes de los principales problemas otológicos. Otobier Oral, un producto de Laboratorio Zambier, innovando en salud veterinaria. Escuchame una situación. ¿Necesitas dinero ya? Sí, de fin de año. Egua. Richi Joyeros. Compramos oro, alhajas, relojes de alta gama, brillantes, monedas extranjeras y antigüedades. Todo a precios internacionales frente al Hotel Alvear. Pagamos en efectivo al instante en pesos o en dólares. Te esperamos en Avenida Alvear. 1, 8, 8, 2. Recoleta Richi. Joyería de confianza. Señores, momento de COVID, hay que cuidarse, hay que ventilar y para eso está GigaFan. La empresa GigaTier presenta este nuevo producto. GigaFan es un monitor y controlador de calidad de aire con sensor de dióxido de carbono ideal para optimizar la ventilación en ambientes cerrados, tal como lo indican los nuevos protocolos del COVID. Puede ser manual o inteligente con tecnología N-DIR. No se dejen engañar. Hay en el mercado varios parecidos, pero debe decir GigaFan. Con tecnología N-DIR controla la velocidad de un ventilador y maneja conductos de entrada y salida del aire. Tiene pantalla gráfica, alarmas, todo por color sonido. Se conecta al Wi-Fi y lo monitoreas en varios espacios simultáneamente. Lo podés adquirir en las tiendas y en las redes. Y mire que es lindo mi país paisano, decía una canción. Y si es lindo, 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 lindo y no conoces Córdoba. Mirá. Inseguridad que ha ganado las calles. No salgas con tus alajas de oro, tu reloj que demarca ni objetos válidos. Llevalos a Leyva Joyas, los únicos que pagan valores internacionales y en el acto. Privacidad y seguridad con un microte gratis al 0800-345-53482 y obtené la atención que mereces. Leyva Joyas es mi joyero de confianza. Mirá. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Leyva Joyas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. ¿Querés vestir con elegancia tu casa? Miva diseños muebles de elegancia y estilo clásico y moderno. Cristal, acero, madera. Somos fabricantes y también tenemos locales de venta. Ambientamos tu casa y la diseñamos a medida. El nuevo local, Lemonique by Miva. Y nos encontrás en North Center y en Avenida Belgrano. Mirá. Y agradecemos también a Remise Savanti. Como siempre, Fortunato, un beso enorme. Nos lleva a todo el equipo. Así que, Remise Savanti, muchas gracias. En instantes, en instantes vamos a tener el tema del calor. La calor, como decías. Ay, qué calor, la calor. Vos estás fresquita. Sí. Una fresquita, se me conozca un saco. Sí, me conozca un saco. Pero no, ¿qué temperatura está haciendo actualmente para 31,8? Lo que pasa es que a mí me da gracia. 32. Por eso. Si se te redondea todo para arriba. Estamos casi en verano. Estamos en verano. Sí, estamos en verano. ¿Qué querés que haga? Frío querés que haga. O sea, qué calor. Va subiendo el ascensor, ¿viste que te va subiendo el ascensor? Lo primero que uno dice que es, qué calor, ¿eh? ¡Claro! ¡Claro! Mirá cómo está la calle, cura. Mirá, mirá. Mucha gente hoy en la calle, empezando el calor, buscando la fendita, buscando las plagitas. Y algunos otros haciendo también cola para testearse. ¿Para qué dijiste? Para testearse. Ay, qué susto, me pegaste, me hizo otra cosa. Te juro. Mirá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de Puerto Madero, no? Esto es el pronóstico extendido para toda la semana. Lunes, mañana, 22 de mínima, 32 de máxima. El martes, seguimos calientito, 23 de mínima, 32 la máxima. Y seguimos el miércoles también con 32 de máxima. Digo que las 22, que son a las 5 y media de la mañana, ¿no? Porque ya arranca a las 8 con un sol rajante. Así que todas las semanas, por lo menos de aquí al miércoles, 32 grados, mucho calor. A cuidarse, a hidratarse. Eso es importante. ¿Y el viernes no sabemos si podemos hacer asado o no podemos hacer asado? Y el viernes ya lo vamos a ver. Pero el primero, ¿sabés qué? ¿Qué? El primero está el run run en vivo acá en Crónica HD. ¡Es verdad! Sí, con la copa en la mano. Sí, sí, venimos como vejamos. Firme, firme como run de estatua. Muy bien. ¿A dónde vamos, Jota? La Navidad de Jorge Rial. Sí. Solo, aislado. Una triste Navidad para Jorge. Luego de... El último momento. Primicia. Exclusivo del run run. La triste Navidad de Jorge Rial. Le arruiné las fiestas a mi familia. Lo dijo para el run run. El conductor tiene COVID y se encuentra aislado, al igual que sus seres queridos. En instantes, su palabra. ¿Qué año tuvo, Jorge, la verdad? Jorge, poco antes de la Navidad, del 24, empezó a sentir, o mejor dicho, a no sentir, empezó a no oler. Perder el olfato. Estaba cansado, pero bueno, llega fin de año y uno puede estar cansado. Pero el tema es el olfato. La pérdida de olfato fue lo que lo disparó a... Me tengo que ir a testear, ¿sí? Sí. Y a partir de ahí, aislarse en su propia casa, ¿sí? Para, como decía, bueno, arruinarle la vida, la vida no, arruinarle la Navidad a la familia. Igual él está vacunado, eso por la hidro hace pasar un poco, transita un poco más leve la enfermedad. Pero bueno, como bien decís, está solo. Está solo. Esto es importante, el tema de la vacunación. La vacuna, y que en algunos casos ya son terceras dosis, lo que hace es que no importa qué cepa sea, el COVID no te ataque tan fuerte. Y recordemos que él tiene problemas de salud, ya tiene antecedentes. Hay una cuestión, al parecer como perdió el olfato, la nueva cepa, la Omicron, que es la que está presente en la provincia de Córdoba, ya vamos a hablar de eso porque hay bastantes complicaciones, no te afectaría el tema del olfato. O sea que esta sería una de las cepas anteriores, las que están, digamos, circulando más en la ciudad de Buenos Aires y en el gran Buenos Aires, donde se triplicó la cantidad de testeos. Sí. Esto es importante. Jorge se vacunó en Estados Unidos, ¿verdad? Acá lo tuvimos una vez. Jorge había viajado a Estados Unidos, pero creo yo que después tuvo dosis de refuerzo aquí con vacunas en la Argentina. Y entonces, aquí es la situación. Hablamos con Jorge, queríamos saber cómo estaba él. Antes, vamos a ir al móvil, justamente hablando del tema, que está en el centro de testeo. ¿Dónde es Andrea? En Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco nos vamos al móvil, vivo, directo, crónica, Fernando Moreno. Hola, Josta, ¿qué tal? Lorena, ¿cómo les va? Hola. Muy buenas tardes. Bien, todos bien acá, disfrutando un poco del calor de esta jornada linda, de casi fin de año. Pero bueno, hay mucha gente preocupada, como ustedes estaban diciendo recién, por esta tercera ola del COVID-19, que arrancó muy fuerte en Europa y de a poco también se está haciendo presente en otras latitudes, como por ejemplo Sudamérica, particularmente aquí en la Argentina, donde se han multiplicado los casos. Ya no importa si es la alfa, beta, gama, ómicron. En realidad, la gente está... Claro, está casi todo el alfabeto. Lo que pasa es que la gente está muy preocupada. Hay mucha gente ahí, Fernando. Sí, mucho, mucho, mucho. Acá, si en este centro de testeo son muchos, se atienden bastante rápido. Fíjate que va circulando la gente para hacerse el hisopado y demás. Tienen algunos casos, ahí tienen inclusive una canillita para poder refrescarse, porque, claro, tienen que estar mucho tiempo al sol y esto de alguna manera también se termina convirtiendo en algo molesto. Esa gente es porque tienen que viajar... Fernando, ahí los que están saliendo, a ver si los podemos ver, si... Hay de todo. ¿Qué les digo, no? Si positivo o negativo. Esto, recordemos, es un testeo rápido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Para Crónica. A ver, nos damos vuelta un cachitito nada más. ¿Piniste hacerte un testeo de qué tipo? Sí, en realidad me la acompañé a mi hija por un problema de contacto estrecho que tuvimos en casa porque mi hijo dio positivo hace siete días ya. Ah, siete días, o sea que ya pasó el periodo de ventana. Se supone, sí. ¿Y cómo fue la tensión? Bien, por suerte bien. ¿Rápida? ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Y alrededor de 45 minutos, más o menos. La cola, ¿no? 45 minutos. Fue rápido. ¿Y el resultado, cuándo lo tienes? ¿Le dijeron? Se supone que hoy dentro de cinco o seis horas. ¿Cinco o seis horas? ¿Esto cómo se enteran ustedes? ¿A través de la aplicación? ¿Los llaman por teléfono? Sí, sí, a través de la aplicación del gobierno de la ciudad. Ah, ok. ¿Le pareció más o menos bien entonces, correcto? Sí, sí, bastante bien. Bastante bien, sí. Por suerte va rápido la cola y son bastantes expeditivos en ese... ¿Cómo se llama ahí el amigo que está con el hijo con COVID positivo? Marcelo. Marcelo. ¿Y tu hijo tuvo, me decías...? Sí, sí, sí. Mi hijo el jueves pasado vinimos a soparlo porque había empezado con síntomas. Y bueno, sí, le dio positivo. Así que bueno, a partir de ahí nos aislamos todos. Se tuvieron que aislar, lamentablemente, en la vida de casa aislados. Ok. Bueno, te agradecemos mucho, ¿eh? No, al contrario, gracias. Bueno, Marcelo, el caso de Marcelo, vamos a preguntarle acá de joven. Sí, pregunta a ver. Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, Benicio hizo parte. Sí. ¿Hace mucho que estás esperando? No, fue lo mismo que lo que dijo el señor. Ah, poquito tiempo. Escuchame. ¿Y esto porque tenés sospecha de que estuviste con un contacto estrecho? ¿Tenés que viajar? Sí, viajé en el transporte público y tenía un amigo y mi amigo dio positivo. ¿Y hace cuánto, más o menos, que estuviste con tu amigo? Una semana. Una semana. Bueno, ya pasó el periodo de ventana. ¿Y esta semana qué hizo? ¿Es la primera vez que lo hacés? Acá no. No, ya como cuatro veces. No, como cuatro veces. ¿Y durante la semana qué hiciste? Digo, estuviste una vez que te entraste que tu amigo dio positivo. No, me quedé en casa. Te quedaste en tu casa. Por la piel. ¿Tú no te preocupes? Julio. Gracias. Bueno, vamos a seguir preguntando, si te parece. Recuerden que en la ciudad de Buenos Aires el resultado les llega a través de la aplicación. Después tenés que esperar, en el caso de provincia, esperar ahí un poquito más. Y además hubo un conveniente. ¿Están atendiendo bien? Sí, pero sí. Hubo un conveniente con los médicos que se han ido. Ah, ¿ustedes por viajes? Sí, por viajes. ¿Se dieron un turno? Pedimos un turno. ¿Se lo dieron para hoy? Sí, sí, lo pedimos para hoy. ¿Y cuándo viajan? El martes. El martes. ¿Ya tienen el resultado para entonces? ¿Sí? Sí, sí. ¿Y el resultado se lo pasan por la aplicación? Sí, por todo. ¿Y eso ustedes ya se informan cómo tiene que ser? ¿Muestran la aplicación y ya está? Sí, sí, sí. Tenés que registrarte, pedís online al turno y... Ok. Bastante tranquila. La gente está tranquila, pero... Está tranquila, tranquila. 45 minutos de cola. Y hay que ver si están atendiendo y atendiendo bien, porque hubo una amenaza de paro por parte de los médicos que hacen los testeos. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el viernes las colas eran tan largas que hubo disturbios, hubo peleas de gente que estaba esperando para testearse. Ya habían cerrado las puertas y golpearon a un médico del hospital Santoyani. Acá estamos en Parque Chacabuco. Entonces, hay que ver si acá están atendiendo. Decía 45 minutos de espera. Te digo que con el calor que hace 32 grados es terrible, no es fácil. Pero la gente sale contenta, aparentemente, va conforme. Está tranquila. ¿Cuántas cuadras de cola hay? Se ve un montón. Pero, Fernando, ¿cuántas cuadras de cola hay? Mirá, en un principio va cambiando. Cuando nosotros llegamos era casi el doble de lo que ustedes están viendo ahora. En metros eran, déjame dimensionar, ahora tenemos más o menos 120 metros de cola, pero llegó a ser el doble, casi más de 200 metros de cola había. Pero va bastante rápido. Fernando, perdón, ¿la cola están todos juntos? ¿El que va a testearse por síntomas y el que va de viaje? La cola es una sola, sí. Sí, sí, sí. Sí, hasta ahora nosotros no hemos conversado con alguien que nos haya dicho que haya tenido algún tipo de síntomas. Esto casi por prevención. Ustedes escucharon la gente que decía que, bueno, estuvo con contacto estrecho. Hasta ahora no hemos hablado con alguien que nos haya dicho que tengo fiebre o, no sé, o perdí el olfato. Hasta ahora no. Lo que pasa es que con la vacunación quizás los síntomas no aparecen. Claro, puede ser asintomático. Si estás vacunado no tenés síntomas, pero el peligro es reencontrarse con la familia. No solo los que estuvieron en Nochebuena, en Navidad, sino que ahora faltan muy poquitos días para Año Nuevo. Y entonces el 31 decís, me junto otra vez. Yo tengo mucha gente conocida que tenía que viajar, gente que estaba, por ejemplo, en Gualeguaychú y tenía que viajar para encontrarse con su familia. Se testearon, no tienen síntomas, pero no pueden viajar. Pasaron a Navidad solo porque le dio positivo. Jota, una pregunta que te quiero hacer. Porque de pronto mucha gente va a testearse porque de pronto tuvo con personas que sí tienen el COVID. Hasta que se van a testear todo ese tiempo que se le da si es positivo o negativo. Esa gente se guarda en su casa, tendría que hacerlo, ¿no? Tiene que guardar. Si sigue haciendo su vida... Por eso preguntábamos a Fernando de Móvil, a este chico que estuvo una semana de contacto con su amigo, ¿qué hizo en esa semana? Porque si él estuvo suelto, estuvo contagiando. Ese es el inconveniente. Miren, acá hay una cuestión clave que es, lamentablemente, acá los testeos tenés que llegar. No hay un kit de testeo rápido como hay en otros países que te lo regalan. Te lo regalan, te lo llevas. Te lo llevas, lo tenés en tu casa y decís, ah, hoy me voy a juntar con mi tía. Bueno, mirá, me testeo a ver si me puedo juntar con mi tía. Esto sería lo ideal. Pero no hay cantidad de testeos. De hecho, ayer, muchas de las, de lo que son los centros de testeo del Plan Detectar, por ejemplo, estuvieron cerrados en plena Navidad cuando la gente quería justamente encontrarse con la familia. Este es uno de los inconvenientes. Y acá, fíjense la cola que hay, ¿no? Más de, Fernando, 400 metros de cola tenemos, más o menos. Sí, 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 ahora sí. Ahora, claro, lo que sucede es que hay una cuestión, ¿no? El distanciamiento social y demás que en algunos sectores por ahí se respeta menos, particularmente donde hay sol, ¿no? Donde hay sol la gente trata de evitarlo y se va aglomerando donde hay sombra. Pero, pero sí, 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 ahora, déjame ver, serían, sí, 300 metros de cola seguro. Y chicos, no hay que... Era más larga también, ¿eh? No hay que relajarse, hay que seguir cuidándose. Yo veo gente que ya no usa barbijo. O sea, hay que seguir usándolo. Aunque estés vacunado, tenés que seguir usando barbijo. Hubo demasiadas despedidas, demasiadas fiestas para ahora, para fin de año. Y los síntomas no son los mismos ahora que al principio. Antes teníamos más o menos en claro, pero fueron cambiando. Son más leves, son distintos. Entonces la gente tiene que estar... Bueno, son más leves gracias a la vacunación. A la vacuna. Pero por supuesto... Son más leves gracias a la vacunación y eso es importante. Sí, sí, sí. Pero hay que tener cuidado y tratar de estar al aire libre. Fernando, con distancia, acerquémonos a la gente que está allí. Queremos saber por qué están yendo, si es que están preparando un viaje, si es que tienen miedo porque se van a juntar con un familiar en estos días de fiestas, si es que les dio algún familiar, les dio positivo. Esto es importante saberlo. Cómo reaccionar, qué hacer, si te da positivo, te guardás en casa. ¿Qué haces con lo que vivís? ¿Qué es lo que hizo Jorge Real? Claro, estoy ahí, claro, claro. ¿Vamos a hablar un ratito de eso? Sí, sí. ¿Con su familia dentro de la casa? Bueno, no todos tienen la posibilidad más de tener una casa grande y amplia para decirles, bueno, yo me quedo acá, utilizo este baño y otros que ya al ser convivientes, prácticamente se pueden llegar a dar, digamos, positivo por administrativo, viste. Se sale por cartón, obviamente. Claro, Ringo. A ver si tenemos más gente ahí. Fernando. Sí, por supuesto, por supuesto. Mientras los estaba escuchando, estaba haciendo un poco de memoria acerca de, bueno, nosotros durante la pandemia estuvimos trabajando y demás, cuando arrancó con la cuarentena, la fase uno y todo lo demás, ustedes recuerdan que cuando detectaban a una persona con COVID, casi automáticamente llegaban a las ambulancias con todos los paramédicos vestidos con el traje blanco, donde no se te podías acercar a unos cuantos metros. Bueno, ahora es bastante dinámica la fila, digo, pero la gente viene a testearse porque tiene alguna duda. Entonces, el hecho ya de sospechar que están contagiados con COVID, hace también, de alguna manera, poner alerta al resto, pero bueno, lo toman con bastante naturalidad. Lo que pasa es que, como te damos una aplicación, el que sale ahí todavía no sabe si es positivo o negativo. Claro, de pronto están haciendo la cola juntos. Exactamente, claro. Fernando, ¿y toda la gente que está haciendo la cola, tienen las dos vacunas todas o hay gente con una sola vacuna? O alguno no vacunado también. Bueno, vamos a preguntarlo, vamos a preguntarlo si les parece, a ver, señor, ¿cómo le va? Señora, ¿cómo le va? ¿Se viene a testear? No, sí, me vengo a testear. Ah, se viene a testear. Bueno, ¿es por algún contacto estrecho, va a viajar? Porque voy a viajar, sí. Ah, va a viajar. ¿Tiene las vacunas? Sí, las tres dosis. Ah, ya tiene tres dosis. Sí, sí. ¿Y a dónde piensa viajar? A Mar del Plata. A Mar del Plata, bueno. Pero tranquila. Ok, es que tenga buen tiempo. Gracias. Bien, la señora va a viajar, dice, tiene la tres dosis. Señor, ¿cómo le va? ¿Se viene a testear? Me vengo a testear, sí. ¿Viaje o porque tiene algún contacto estrecho? No, por contacto estrecho, para estar seguro de no contagiar a nadie en situación de riesgo. ¿Las vacunas? Tengo las dos, las dos, Sinopharm. Sinopharm. Ajá. Ok, vos sos residente acá de la capital. Sí. Ah, ¿y los contactos fueron acá? Los contactos sí, fueron acá. Bueno, gracias, ¿eh? No, por favor, por favor. Tiene dos Sinopharm, pronto le va a llegar la tercera. Sí, seguramente. Dos Sinopharm son, no importa la edad, viene la tercera seguro. Sí, para todos, ¿no? La tercera. Lo que yo veo que la gente tiene el barbijo demasiado flojo, ¿no? Que si estás en un ambiente más o menos cerrado con una persona que te está respirando al lado, no cubre lo suficiente, no se ha dedicado el tiempo. Andanín, por suerte tienen barbijo. Sí. ¿Cuántos lugares hay que ya no hay barbijo? Sí, es verdad. ¿Cuántas celebraciones? Sí. A ver, chicos, ustedes fueron seguramente a alguna fiesta de fin de año donde ya está, porque había una comida, había una copita de champagne, había algo, no había más barbijo. Sí, 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 eso es cierto, pero vos sabés que el uso de barbijo... O sea, que el canapé te abre el sacar del barbijo. Tendría que venir con cierre. Ah, tenemos al doctor. Desde Córdoba, una de las provincias más complicadas por la variante Omicron. Hugo Pisi es infectólogo, estamos en línea con él aquí en el RUNRUN. Hugo, ¿cómo le va, doctor? Muy buenas tardes. ¿Ustedes en la provincia de Córdoba? ¿Qué tal, ¿todo bien? Bien, bien. Bien, cuéntenos, ¿qué está pasando en Córdoba? Porque sabemos que allí ya la municipalidad, por ejemplo, ha suspendido eventos masivos. Bueno, en primer lugar, lo que te tengo que decir, no sé si me escuchás bien vos. Perfecto, le escuchamos. Sí, sí, doctor. Bueno, lo que te tengo que decir es que no vayas a creer de que los virus siempre eligen la zona mediterránea. Nunca entran, ni por razones de ríos o de montañas, entra a la zona mediterránea. El virus está en todo el país. ¿Qué sucede en Córdoba? Mucho testeo. Entonces, si hay mucho testeo y tenemos prácticamente días que tenemos la mitad del testeo de todo el país, y hay días que tenemos un tercio del testeo de todo el país. O sea, 16.000 casos era el día viernes, 16.000 casos positivos el día viernes, y más de 5.000 eran de la provincia de Córdoba. Pero usted dice que esto es porque Córdoba testeó más. No, no, no. Acordate que lo hemos cronicado a esto el día que llegó Delta por un viajero peruano, y nos sucedió exactamente lo mismo, pero aislamos mil personas. O sea, el virus está en todo el país. No puede ser de que las provincias vecinas a nosotros tengan una insignificancia como tiene. El único medio, la única estrategia es el testeo. Vos con el testeo tenés un diagnóstico de situación, cómo tenés que actuar. Si vos no testeás, realmente te podés equivocar. Hay que testear, y acá se está testeando inclusive hasta 24 horas. Hay zonas donde se testea las 24 horas. Y, doctor, ¿cómo está actuando el gobierno de Córdoba? Porque lo primero que sabemos es que se han suspendido ya recitales, eventos masivos, que para esta época del año justamente había programado muchos. Sí, claro. Claro que sí, porque hay que tomar resoluciones drásticas, porque si no, uno puede entrar en un caos sanitario. Ustedes deben mirar a Europa, deben mirar a Europa. Y Europa en este momento está arrodillada con Delta. Y siempre el preludio de lo que sucede en Europa después viene a América. Pero hay algunas cosas que son interesantes. El paso sanitario y lo de Catamarca. Chicos, lo de Catamarca no tiene desperdicio. Realmente hay que admirarlos. Ahí están todos los exalumnos nuestros de la Facultad de Medicina. Un comportamiento. ¿Saben lo que han hecho? Persona no vacunada que requiera atención médica, tanto privada como pública, tiene que pagar todo. Tiene que pagar. Sí, tiene que pagar todo absolutamente. Me parece una buena... Ustedes dirán, che, pero esto es antipático. No es antipático, porque si vos le estás pidiendo a la sociedad que sea solidaria, que sea empática. Usted es un grupo que te desafía e indiferente. Y por lo que dice, las restricciones tendrían que ser entonces en todo el país, o sea, a nivel nacional, no solamente en Córdoba. El pase sanitario ya está vigente en todo el país, ¿no? Y las provincias están haciendo algunos ajustes, cada una de ellas. Y Córdoba es uno de los ejemplos de la primera provincia que empieza a suspender eventos, actividades masivas, de más de 10 personas. Pero hay que ver qué pasa en los arroyos, ¿no? Digamos, cuando te vas a la playita, al río, ¿eh? A ver si... Doctor... Pero es por necesidad. La gente tiene que entender que es por necesidad. Che, decime, ¿yo puede ser que haya visto a Nanín Timoico con ustedes? Por supuesto. Sí, claro. Sí, la tenemos aquí. ¡Apa! Acá estoy. Mirá cómo la vio. Nanín Timoico, estuvimos juntos en un almuerzo de Mixta Legrán. No, no, Plata Roja. Pérez, doctor, Pérez, 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 doctor. Voy a invitarme. Plata Roja, Pérez, último momento sería eso. Cuente, cuente, a ver. Repita, doctor, repita que no le... Bueno, tuve la suerte de conocerla personalmente en un almuerzo de Mixta Legrán. Era por una enfermedad que había hecho Córdoba un aporte muy grande, toxoplasmosis. Y ella, tan gentil, me invitó esa noche al Maipo, al teatro. Bueno, me dieron primera fila. Mira. Una maravilla realmente. Y creo que su segunda vedette, si no me equivoco, era Mónica Brando. Sí, exactamente, en el Maipo. ¿Te acordás de la obra? ¿Cuál era? No, no me... Hice... Tantas, ¿no? La revista de Champagne se llamaba Mónica Brando, le recuerdo al señor Selvamacho. Y Nanín Timoico, la cabeza de compañía. Muchas gracias, doctor, por el recuerdo. No, no, no. Esperá, Nanín. Le agradecemos. Si la persona la llevamos a Nanín. Sigue, sigue, doctor. Sigue. Después, con Mateico, con el muñeco, un día en el cumpleaños de Fortabat, yo era el investigador protegido de Fortabat. Ah, mira. Inclusive te recibí en las escaleras. ¡Opa! ¡Ah, muy bien! Cuánto detalle, no digamos más nada, entonces. Lo vamos a tener que recibir al doctor acá, ¿eh? Gracias. Doctor, muchas gracias. Y a cuidarse. No, por favor. A vacunarse. El título es a cuidarse. Exacto. Con eso nosotros realmente nos vamos a proteger. Muchas gracias, doctor. Un abrazo cariñoso para todos. Adiós. 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 Reiteramos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En el room room, inicia exclusivo, la triste Navidad de Jorge Rial. Le arruiné las fiestas a mi familia. El conductor tiene COVID y se encuentra aislado, al igual que si eres querido. En instantes, la palabra de Rial en el room room. Bueno, ¿cómo es esto, Jota? Él ya viene... Poquitas horas antes de la noche buena. Sí. Jorge pierde el olfato. Se da cuenta que... Ah, no, no puede oler. Dice, es indudablemente, es COVID. Se va a testear. Da positivo. ¿Sí? A partir de ahí empieza esta triste Navidad. Solo, aislado. ¿Sí? Ahora él... Su pareja, las hijas de su pareja... Romina. ...están en la casa. Romina. Romina Pereira. También hay que tener en cuenta los tiempos. Hay un periodo en el que puede ser un falso negativo. Eso, sí. Entonces, están solos. Obviamente no pudieron celebrar con otras personas. Se quedaron solos en casa. El room room habló con Rial para saber cómo está él en estos momentos. A ver... Ahí lo tenemos. Ahí lo tenés, Jota. Ahí lo tenemos. Acá tenemos... Le preguntan a Jorge cómo estaba atravesando el COVID. Jorge contesta hola. Gracias por preocuparte. Muy bien. Solo cansancio. Por suerte las vacunas funcionan muy bien. Hay que vacunarse. Ahí está. Eso, fundamental. Y acá le preguntamos cómo pasó la fiesta. Si estuvo aislado. Sí. Y todavía lo estoy. Por suerte mi familia todavía bien. Pero también están aislados. Dieron todo negativo. Sí. Pero al ser contacto estrecho tuvieron que guardarse. Ahora, ¿qué pasa a él? Sí, perdón. Sí, sí. Le arruiné las fiestas. O sea, él siente eso. Siente eso como... Pero pasaron todos juntos. No habrá podido comer pan dulce. Como comió Esterita, ¿no? ¿Qué opinás, Esterita, al respecto? Lamento porque no comió pan dulce como lo comí yo que la pase también. Pero, viste, Jorge es una persona muy especial. Aparte, no hay que olvidarse que él tiene otros problemas de salud también, ¿no? Claro, eso es lo que sí. Él lo ha tenido varias veces internado. Y eso preocupa un poco. Pero si de pronto él dice que está vacunado y hay que tener muchas confianzas en las vacunas. Y eso que está aislado me parece perfecto. Aparte, no es la única persona que cuando tiene COVID se tiene que aislar. Es lo que nos está pasando. Todo el país que está enfermo. Sí, por supuesto. Claro, de pronto él pensaba que no iba a tocarlo. Y bueno, eso no lo puede decir. Es que uno siempre piensa, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Pero a todos nos puede pasar. Pero a todos los que están enfermos están solos y están aislados porque no hay otra forma de proteger a los que tenés alrededor. Ahora yo digo, sus compañeros de trabajo, calculo que también deben estar de radio, ¿no? Claro. Que van a estar desde la casa. Capaz que le hace desde la casa, sale desde la casa por teléfono la radio. No, pero digo, los compañeros. Dijo creo que la radio no va a salir, que quiere descansar. Sí, ya confirmó esto. Está muy cansado. El tema también es que la radio justamente puede haber, sí. Aquellos que estuvieron en contacto con Jorge los tienen que aislar también y armar una especie de programación de emergencia. Esto es importante. Ahora, Jorge está bien con Romina porque esto de que le arruinó las fiestas y que se siente tan solo. Hubo rumores también en este tiempo que habían viajado solas. No sé qué tenía planeado él para las fiestas. Era algo como hizo Wanda, que invitó a un montón de gente, pero... Ay, no, pero Jorge no es así de invitar mucha gente. No, no, no. Él siempre es mucha gente, muy allegada. No son de fiestas con muchísima gente, diversión, música, pito, matraca y todo. Pero debe estar bien alimentado Estelita él, ¿no? Porque alimenta. Ah, porque lo cuida. Ah, porque cocina muy bien, o sea... Porque es nutricionista. Porque vos dijiste, no habrá comido pan dulce. Sí, porque yo creo que puede comer pan dulce también, como comiste vos. Ahora sí se siente cansado. Vos me estás diciendo que, a ver, Rial se quedó en la casa, se quedó aislado, pero tuvo una noche buena, por lo menos. No se sabe, no se sabe. Viene el año complicado, Jorge. Tiene un muy mal año que se termine pronto este 2021 para Rial y esperemos que el 22 le traiga mucha fortuna, paz y amor y descanso y que cambie un poquito su personalidad. Así Dios, no, así Dios lo ayuda y hacer un poquito... Pero qué tiene que estar descansado. Qué tiene que cambiar de la personalidad. A mí me parece un tipo estupendo. El COVID no hace milagros. No, estoy notando igual un tono irónico en Esterita. No sé, por ahí yo lo percibo, no sé. No, digo que de pronto el COVID ahora a él, este COVID a él le hizo bien y lo hace cambiar un poquito. Porque si de pronto él pensaba, porque él mismo lo dijo, que él pensaba que no lo iba a tocar, porque son esas personas que se creen, a mí no me pasa nada, que de pronto puede pensar que esto le ocurrió y entonces lo haga cambiar y ser de otra manera, chicos. No, pero no es milagroso. Fue un anaduro para Jorge. No hace milagroso. Esterita, si le dio resultado, mirá el éxito que ha tenido en su vida con esa personalidad. No, pero su vida, bueno, pero últimamente fue un fracaso en todo lo que hizo. Chicos, no nos olvidemos, dejémonos de embromar. Si vamos a decir las cosas, digamos las cosas como son. Cuando salió con todo, que el canal le puso todo en América para hacer el programa que hizo, que fue lamentable, que fue espantoso, que la gente no lo siguió y que por eso él después se va de América mal, de un canal que le dio muchísimos años de comer y que lo tuvo como uno de los primeros allá arriba y le dio siempre todo, todo. Eso es la cosa que de pronto la gente no es agradecida. Bueno, pero es que... Nunca hay que morir a la mano y llegar a comer. Igual hizo mea culpa, él estuvo hablando. No, 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 pero ahora cuando pasaron otras cosas en el canal, él pegaba, ¿eh? Pegaba. O sea que no fue tan como lo quisieron contar. Es que lo tiene muy... ¿Me entiendes? No fue todo tan así. Él siguió pegando, ya no estando en América, siguió pegando y ya te digo, es un canal que a él lo hizo y le dio todo lo que tiene, porque si hay algo de lo que tiene Jorge, se lo debe a América. Y se lo debe a mucha gente de América que lo bancó, lo apayó y estuvo, ¿eh? Muchos años. Uno conoce muchas cosas y sabe de lo que está hablando. ¿Y los amigos de Jorge estuvieron al lado de él en ese momento? Es que ¿cuántos amigos? Y tú tenías muchos amigos. ¿Cómo cuántos amigos, Estelita? ¿Qué quiere decir? ¿Que no tiene amigos? Chico, bueno, no tiene muchos amigos, Jorge. Y los amigos que eran leales después le dio un boleo. No es la verdad, chico. Ahí van los intereses de dinero y de poder. Jorge es amigo del poder y del dinero. Si vos no tenés poder y dinero, no podés considerarte amigo de real. Eso es evidente y se ha visto siempre. Siempre. Vos decís, Estela, que, por ejemplo, a ver, no es que una enfermedad te convenga, pero que en este momento, por ejemplo, que empieza una nueva temporada, un año, el verano, y se empiezan a armar las programaciones, él decida aislarse, repito, por una enfermedad. Pero, ¿le conviene bien guardarse también un tiempito? Y yo supongo que sí. Para recapacitar un poquito, pensar un poquito, y si quiere volver a la televisión, que él dijo que no volvía porque la televisión no le interesaba. Lo dijo él, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? Lo dijo él. Lo esperaron en la puerta una vez de la radio y dijo que la televisión no le interesaba, que por eso hacía radio. Capaz que recapacita, piensa, y vuelve con alguna otra cosa novedosa, y pum, para arriba, revienta el rey. Pero yo no lo creo ya a esta altura de su vida, eso no le creo que vuelva a pasar. ¿No te pareció sincero en su última declaración que estuvo comentando? Que, bueno, ¿quién se hacía cargo un poco de todo lo que le pasaba? Era lo menos que podía hacer. Era lo menos que podía hacer. Por lo menos, bueno, eso. Un santo no es, tampoco... Pero uno puede arrepentirse, o tomar conciencia o pensar que, bueno, las cosas que se equivocó. Y creo que no está mal hacerse cargo de eso y aceptar que se equivocó y no condenarlo. Pero él, él... A ver, tampoco lo que hizo es pecado. No, claro. Digamos, él no tiene que confesarse. Hizo un mal programa, chicos. Claro, hizo un programa. Le salió mal, bueno, a otra cosa. Tiene que retirarse. Jorge es de Libra y yo creo que está pensando para salir con un gran programa de televisión. Pero por supuesto. No, pero Estelita dice que no... Es un gran conductor. Dijo una gente. Yo me parece... Claro, no. Yo me parece que ya la gente... Perdón, que yo lo pienso así. Le soltó la mano, chicos. La gente o el canal. El canal ya está. ¿Y la qué? ¿El público? El público le soltó la mano a Real. Chicos, haga lo que haga. Haga lo que haga. Real no va a volver a tener otro éxito. No soy. No soy adivinadora. No tengo las cartas. Pero me parece que hizo muchas cosas que la gente lo fue ladeando. Igual este año... Ingraciadamente, pero es así la realidad. Este año cayeron estructuras. Es el año de los grandes conductores que se caen. Y caso Tinelli, caso Real, caso, bueno, Susana. Bueno, Mirta, que no se sabe si vuelve o no el año que viene. Juanita, que fue como la esperanza, pero se tuvo que despedir a las lágrimas. Yo creo que en cambio muchos se despidieron llorando. Muchos se despidieron llorando. Yo creo que en la televisión, en general, hay todo un movimiento con las productoras independientes que no se saben hacia dónde van a salir. Porque Jay Mamón se despidió llorando después del éxito increíble que tuvo durante todo este tiempo. O sea, no se saben a dónde van. Creo que no tienen firmados los documentos. Creo que no está confirmado nada. Sí, no. Jay Mamón va a Telefe. Jay Mamón me parece que está confirmado. Me imagino que sí. Pero no sabemos si... Me parece que sí. No sé si con el formato de los Mamones. Claro. Pero sí va a Telefe. Pero va otra cosa. Él ya estuvo en Telefe, pero no le dieron el lugar. Fue el formato Buena Onda. Jay Mamón le fue bien porque es un formato Buena Onda. Claro. ¿Podemos considerar que el 2021 fue el, digamos, el anti-mala onda? O sea, cuando Tinelli hacía pelear en la pista, bajaba el rating. Sí. Cuando Jorge intentó generar algo de conflicto, le fue mal. ¿Sí? Entonces, hay que ver. La gente que está buscando en la televisión también. Ese es el punto. Sí, cambió la sociedad también. Informarse, pero divertirse. La gente quiere otros cambios. La gente quiere otros cambios. Quiere otras caras, quiere otra juventud, quiere otro dinamismo, quiere otra fuerza. Están cansados de pronto el programa que están 50 años. Chicos, la gente se va renovando. Hay otra juventud, hay otra gente que mira televisión. La gente joven no mira tanta televisión. Pero a mí me parece que Jorge es real, estando con una persona un poco más chico que él, ¿no es cierto? En vez de tener un panel, podrías ayonarse, ¿no es cierto? Pero Jorge es muy inteligente, es muy profesional, puede hacer otro tipo de programa también. Sí, se reinventa. Bueno, la gente se reinventa. Jorge tiene que estar en la televisión. No sé en qué canal, no sé en qué canal. En América seguro que no. En el 9 podría estar. Se reinventará nuevamente con la política, porque ese era el plan original de... Eso es lo que él quería. No, no era la cosa nuestra, era... Sí, la cosa nuestra. La cosa nuestra. Bueno, él quería hacer un programa político. Exactamente. No le fue. No le fue bien. No le fue bien. No fue el año de los conductores. La gente no lo ve haciendo un programa de política real. La gente lo ve en el chimenterío, en todos los desastres, los divorcios, las peleas. Pero él está capacitado para otra cosa. Pero los periodistas políticos también están abandonando la televisión. Sí. Fíjense, bueno, Lombardi abandonó la radio, en realidad. Bueno, pero eso fue ahí por una discusión y una pelea, una cosa más seria tampoco. No es porque Lombardi se quiso ir. Bueno, perdón, Lombardi se quiso ir. Lombardi también. Lombardi porque también quiere cambiar de canal. Yo me parece que se está yendo para otro lado, con su línea que baja siempre y se cansó de América. ¿Quién queda en América? Él, él. Fantino. Fantino queda en América, bueno. Lo sabemos también, está hasta ahí. Pero bueno, ¿verdad es la nueva televisión? Pero va gente nueva ahora, Médica. Claro. Viste que empiezan un montón de programas con gente joven, con juegos, con entretenimiento. Bueno, así que la televisión se renueva. La televisión es esto, como el recurso, renovarse, salir. ¿A quién tenemos ahí en pantalla? Digo, ah, Adilón Ramos cuando estaba con Jorge. Cuando estaba con Jorge. Y Jorge estará bien con eso. Me preocupa sentimentalmente porque también eso te baja las defensas, ¿viste? Si vos estás mal con tu pareja y venís de un año también, hubo un rumor ahí como que las hijas, no, las hijas, la mujer y las hijas se fueron a Baridoche, creo que no sé a dónde se habían ido, de vacaciones y habían quedado solos, tuvieron que salir a aclarar. No salían tantas fotos juntos. ¿Cómo estará también sentimentalmente? Le alumné las fiestas. Y podríamos llamar a Romina Pereiro, ¿no? Pero ellas lo desmintieron, ¿eh? Ellos lo desmintieron, así que... Yo ya no creo en las desmentidas, me parece. No, yo no lo desmiento. Cuando el río suena, cuando el río suena, chicos. Y así es la vida. Lo que no vamos a desmindir es que hoy en el RUN RUN se baila. ¡Qué! Cierre musical, Rodrigo Tapari, en un ratito, en un ratito nada más. Tenemos música en vivo, con el RUN RUN. Ahí está, mirá, mirá cómo va el calor. Mirá cómo te hago la cumbia, mirá. Soy de pasión de sábado ya, mirá. Es ahí. No vuelve el arbolito. Así haces, ¿no? Te falta la pollerita. Te falta la pollerita que es de acá, viste, me tienen que tomar. Yo soy el creador de ese paso, ¿eh? ¿Viste? Claro. Mirá Jota como acompaña. Hasta las seis de la tarde estamos en vivo acá, en el RUN RUN. En crónica, en HD, por supuesto. ¡Ay, lo veo! Llegó, estoy bien. Sí, lo viste. Mirá, está entrando al estudio, pero mirá con qué chaveta se vio. Un lujo, un lujo que nos vamos a dar acá en el RUN RUN del espectáculo. No te muevas bien aquí. Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo...